Ahocha.info 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 En las últimas semanas hemos tenido unos acontecimientos que han llevado a que Muguito y Mugumendo haga esta acción aquí en De la Acción del Gobierno. Como sabréis, de los cuatro tramos que están en obras del tren de alta velocidad en Navarra, dos están totalmente paralizados, el Tafaya Tafaya y el Olita Tafaya. Se han llevado la maquinaria y los trabajadores, pero en otras dos siguen obras. Todo esto viene a cuento cuando AIREF acaba de decir en un informe demoledor que el tren de alta velocidad en el Estado español no tiene ya ningún sentido, ninguna rentabilidad económica, la mayoría de los tramos. Ahocha.info De esos dos tramos en Navarra puede ser debido a ello. Por lo tanto, hacemos una interpelación directa al Gobierno central para que diga si es por ello que han parado. Y desde Muguito y Mugumendúa pedimos que el color navarro, así como toda la obra en Escalería, se paralice de una vez por todas. También queremos interpelar directamente al Gobierno foral de que ante la mayor crisis que se nos avecina por el tema del coronavirus y todo lo que conlleva de eso, si va a poner la vida en el centro de la sociedad o va a seguir dando ingentes cantidades de dinero público a proyectos que ya desde varios sectores están diciendo que no son ni rentables económicas ni socialmente. Nosotros pedimos al Gobierno foral que fortalezca la sanidad, que fortalezca la educación y que aquellos colectivos que están en peligro y en vulnerabilidad que sean protegidos. Finalmente, ante la emergencia climática que tenemos y esta crisis, desde Muguito y Mugumendúa pedimos que una vez por todas el tren de alta velocidad y estos proyectos megalómanos se paralicen una vez por todas. Muguito y Muguito y Muguito y Muguito y Muguito. Muguito y Muguito. Muguito y Muguito y Muguito y Muguito y Muguito. Muguito y Muguito y Muguito y Muguito. Muguito y Muguito y Muguito.